El pudo comprender, que me pareció fantástico. Esa es la palabra que más usó él el otro día, comprender. Cuando vos podés comprender al otro, un error del otro, y realmente podés entenderlo, entonces es la forma de perdónarlo. Si no lo entendés, es que no podés perdonar. Sí, yo creo que se necesita mucho diálogo, mucho diálogo. Hablamos mucho, todo el tiempo. Los vi en Costa Rica, se fueron a Costa Rica. Sí, nos fuimos para allá. Eso fue buenísimo, ¿no? Nos fuimos para allá. Sí, nos queríamos ir antes, nos fuimos con un grupo de amigos. Fue genial ese viaje, fue maravilloso. Porque nos fuimos con dos amigos, en verdad, dos parejas chilenas, pero unos que viven en Perú y otros que viven en Chile, y nosotros. Y nos encontramos todos allá en Costa Rica. Y unos, una pareja amiga nuestra, padres de ocho hijos. ¡Opa! Y la Carola y el Bitoco, que son padres de cuatro hijos, y nosotros. Y nos fuimos solos. Dejaron todos las troles. Viajes de solteros, pero increíble. Recorrimos todo Costa Rica y la pasamos maravilloso. Las playas, la selva, la ciudad. Hicimos, alquilamos un auto y nos fuimos por los caminos más tremendos. Qué lindo, por la selva. Ay, a mí el viaje de aventura me enloquece. Increíble. Y eso les vino fabuloso a ustedes. Y nos vino muy bien, necesitábamos estar un tiempo nosotros juntos, estar, estar, estar tranquilos. Y fue, nada, fue muy lindo. Y hoy estamos ahí, unidos. ¿Podrías perdonar, vos, en tu caso, alguna vez? Sí, sí. ¿También? Sí, sí. Sí, me parece bien, me parece bien. Aparte, todos los matrimonios, aunque sean, que no haga tantos años, porque son siete. Siete. Bueno, hay una comezón en los siete. Está la comezón del setemano, ¿no? Está la comezón que no falla nunca. Pero todos los matrimonios tienen altibajos. No se puede vivir eternamente, viste, sin problemas porque, bueno. No, igual uno tampoco tiene que justificarse con los bajos. Claro. No, no. Pero sí, yo creo que pasa. Estaría buenísimo que no pase. Por ahí, con la experiencia que tuvimos, nos unió mucho, mucho más que mucho. Sí. Y creo que... ¿Sabes que se nota eso? Yo, que te conozco bien, lo noto. No lo conozco tanto, pero lo noto, lo noto en vos, lo noto en todo. Y creo que nos vimos las peores miserias, vivimos los peores dolores y también tuvimos la máxima alegría que fue tener un hijo juntos. Entonces, yo creo que ya es como que nos vimos los huesos, viste. Ya está, ya está. Entonces, ya nos elegimos. Después de las pruebas más difíciles, nos elegimos. Eso es fabuloso. Sí. Eso es fabuloso. Es muy difícil. Bueno, no sé, pero yo creo que es casi imposible que exista un algo, un alguien o un porqué que nos pueda separar.